Realmente el de Calle Salta y Nogoya, donde bueno, hubo problemas con el cableado y todo lo demás, donde bueno, intervinimos a partir de la intervención del 9-11, ¿no? ¿Han podido trabajar también en otros lugares? Sí, sí, Ejército Argentino, la zona de la Ralde al final, en Anacleto, los Arenales, bueno, Bajada Grande con también caída de árboles, distintos sectores, digamos, que habitualmente con estos temporales se ven afectados, y sobre todo por el viento fuerte y la caída de agua fuerte, digamos, en poco tiempo. Cuidado con los vehículos estacionados, ¿no? Sí, bueno, generalmente uno a veces por protección lo pone bajo un árbol para evitar el tema de piedra, sobre todo, y bueno, a veces genera estos temas, ¿no? Que el árbol cae arriba de los vehículos. Contraproducente. Muy contraproducente, pero bueno, generalmente a veces la falta de información hace que cada uno trate de resguardar su propiedad, digamos, de esta manera, ¿no? ¿Cómo ha estado el tema, Aguasinger, de la solicitud de agrotileno, los barrios, desde qué lugares han ido llamando? Bueno, lo más destacado, digamos, fue los Arenales, que bueno, se verificó para que la familia pueda ser asistida posteriormente, y Anacleto Medina. Y bueno, también hemos tenido gente que ha venido de otros sectores de la ciudad, bueno, en busca de agrotileno para poder salvar el momento y bueno, de alguna manera arreglar su techito para poder pasar, digamos, el temporal.